Bueno, yo no puedo decir primero en considerar que la actividad de los organismos fosen los responsables de producir las enfermedades. La etnología se desarrolló desde que se supo que no se provee el organismo el que produce la enfermedad, sino la actividad que produce. La primera alguna se debe a Liene, que inoculó músculas de viruela en vaca sana y observó que aquellas se enfermaban debilmente. Además, si se les inoculaba, justo las menos viejas tampoco enfermaban. La etnología se desarrolló desde que se supo que no se fue el organismo el que produce la enfermedad, sino las toxinas que produce. Desarrolló la etnología con cultivo viejo donde el agente productor de la enfermedad perdía virulencia. Léelo con tranquilidad, léelo. Sabía... Bueno, Panteu desarrolló la etnología con cultivo viejo donde el agente productor de la enfermedad perdía virulencia. Pero si inoculaba el cultivo, además con músculas menos viejas, no sufrían la enfermedad. Sin embargo, si inoculaba una segunda vez con cultivos jóvenes, el mismo animal tampoco sufrió la enfermedad. Se había inmunizado contra ese organismo. Bueno, Panteu desarrolló muchas vacunas con este y otro método. Incluso vacunas con las que no puede haber su microscopio, como la vacuna mutada. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son oblicuas encontrándose en todo tipo de hábitas de la tierra. En el suelo, en bananciales calientes y ácidos, en desechos radiactivos, en las propiedades del mar y de agote. Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos. Como muchos pasos importantes de los ciclos biogeoquímicos dependen de esto. Como ejemplo, cabe citar los ciclos de fijación del hidrógeno. Sin embargo, solamente la mitad de los filos conocidos de bacterias tienen especies que se puedan cultivar en el laboratorio. Por lo que gran parte de ellas, cerca del 90% de las especies de bacterias, no se han podido describir hasta el momento. Muy bien, muy bien. Y aquí os dejo una foto de la bacteria que se dice hoy. He visto el microscopio electrónico de Madrid. Estupendo. Muy bien. Y ahora voy a explicar una monoscocia de la bacteria. Antes de la invención del microscopio electrónico, no se han podido observar la estructura de la célula bacteriana. Ya que el microscopio óptico no permite la visualización completa de sus componentes celulares. Todas las bacterias son monedas y ocotistas coperóticos. Por tanto, sus células son primitivas y con una estructura muy particular. En la célula apocalírica, ya la podemos destacar con cuatro versiones. Son nucleares, doplana, citoplasma, membrana y pared celular. Como podéis ver aquí, la pared celular y la membrana, lo que sea el cicoplano y el núcleo. Y ahora voy a hablaros sobre el tamaño y forma de las bacterias. El tamaño de las bacterias, sí podemos encontrar bacterias de tamaño de un grupo profumán de 0,7 m de diámetro. O podemos ver bacterias tan pequeñas como una proteína de 0,0,5 m de diámetro. La fórmula de las bacterias generalmente es férica o bacteriana. Las bacterias féricas se llaman coco y las salagradas de aquí. Como podéis ver aquí, las bacterias de aquí las bacterias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!